a ver si ya se levanto mi mami no se tempranito a ver si ya estoy con el mozo gacho uy que una culebra un mozo gacho ojalá porque no media vez se levanten no levanten ojada buena joya ¿quiere bien? buenas 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 vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ay viste que se vive buenas buenas ay dios y ustedes dormidos todavía si bueno el pan o yo no puse no de nada panadera amor y holguita con el hombre ya mi amor después de cepillas vengase yo guarde usted yo guarde es que imagínese ya que que andan haciendo tan temprano no esta tan temprano bueno yo me voy a hacer temprano para mi es tarde esta tarde esta tarde esta temprano que horas creen que son el café ya lo tendrían que tener cocido no esta temprano esta temprano esta temprano todavía tengo sueño es las 5 de la mañana es las 5 de la mañana porque amanecieron un poco nublado levantamos ¿señan y tomaron un café entonces? nosotros si a las 2 de la mañana nos levantamos si todo bien temprano ni la hora se puede pero bien es como aquel día que te jueces si no pues que tal como han estado es bien es bien me alegro que estés bien y ustedes que tal a nosotros bien aquí va mi amor feliz que bueno gracias a Dios fíjate que no se llevaron no, 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 no no sacaron las cosas pues se quedaron ahí algunas y ya aquí están todas las cosas no pues que bueno no todas las que se digan verdad porque otras están en la casa que se apoyó si algunas que nos llevaron no pero algunas cosas acá verdad como las ropas la mitad me voy a dar la mitad tengo acá si porque mira esta camisa no la llevaba allá y aquí la vine allá si porque no estaba allá ni esta de aquí amor no es raro ah si pero si de que si porque el boxer de pikachu yo decía que allá lo tenía y aquí está mentiroso se acuerda que eran aquellos boxer de besitos ah si ah de besitos el corazoncito lo que nada se acuerda ah con razón usted lo quito no fíjate mi amor que yo veo todo nublado pero pero que mi amor por chica esta mano siempre me olvida el reloj yo voy a ir a trabajar mi amor yo me voy a trabajar vaya a arreglar las cosas vaya a arreglar las cosas para que vaya trabajo ya 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 va a poder apurar mi amor porque no lo va a regañar al patrón y acuérdese que usted tiene que dar el ejemplo ahora mi amor sí el patrón lo va a regañar y que trabaja a dar algo en puerto así que ahora que no hay que llegar bueno apúrese mi amor está bueno eso es bueno apúrese apúrese ya se quema el el toco tiene su pichinga bien llena oiga apúrese porque acuérdese que no voy a hacer que lleguen los otros empleados y ustedes que tienen más obligaciones estar ahí primero para dar órdenes no usted por eso mi amor fíjate que no hay el toco de la pichinga donde lo pusiste ahí está apúrese y órdenes y eso es como por que ah ah lo que pasa es que ahora pues este darme tiene puesto de capataz ahora es ahora pero con quién está ay con el señor y aquí hija así por eso no nos con el señor porque pues ya darme es caporal si ahora ya le tiene buen puesto vaya que bueno este yo ya me voy porque va por mi amor uno como que tiene que dar el ejemplo tiene que dar temprano ajá ahí le voy a llevar algo de comer otro rato oiga va estoy bien mi amor yo creo que por allá allá voy a estar en la tienda si no te voy a dar por ahí ahí le voy a ver el frijerio ahí me gritaste ahí le voy a ver el frijerio bueno yo ya me voy va por eso va por eso va por niño cuidadita mi amor con la sombrita allá voy a llenar la pichinga si mi amor con la sombrita con agua con agua con agua con agua ya está la fila ya le hice la muestra aquí ve y ta almate hombre ta almate la vaca ya viene como que te venían radeñas y ese es el talento ramos vamos a ver cuál es vamos a ver el talento más bonito de todos rapidito rapidito que esa es la tarea la que le he dado tarea es yo miraba que era bastante entonces no es una tarea esa Este solo es de bromeo Siga bromeando que así le voy a pagar No, porque a él Le han puesto que mande Yo no me creo nada Ahorita yo estoy ordenando Porque Don Carlito me ha dicho Pero no quiere decir que lo exprimas tampoco Le vale la ropa a Carlito Y respetame vos también Porque Carlito Un minuto que me ha dicho Echando el aceite a la pernilla Lo van a repartir Se aprovecha porque no tengo dinero Ni para comprar una lima ahorita Lo dejo siempre estar demasiado en la desgracia Porque las limas no son caras No, no, baratas son Como ellos lo paguen Mira, se me han hecho borrar con ya Bueno, y que pues Si uno debe ganar el dinero Uno puede comprar lo que quiera Con el dinero ¿Y dónde estás tocando? Lima Que si, echamos la base Rápido, pues, rápido Trabajarle Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto ¿Va a dejarle la comida a una macarela? Yo ahorita aquí a verlos He venido Si, no, si eso se nota Desde que Desde que yo vine Y estoy listo Y ordene bien el sacate Mira Ahí está Barita de sacate Ordenlo bien Pues si ¿De qué va a hacer? A este ¿Sabes cómo le vamos a poner a este? ¿Sabes cómo le vamos a poner a este? La señora de Carlito De tres Pulcón le vamos a poner Porque mira el pulcón Solo llega y se termina El maicillo Solo llega a chupar Nomás Así está yendré A don Carlito le llega Solo a chuparle la sangre ¿Qué dicen si lo vamos acomodando Ya para acá? ¿Y para dónde lo vamos a poner? Para acá Por un sacate Ay que no había espacio Ay Dios mío Dame paciencia Porque no quiero cometer un R.N. Sí Un acto de violencia ¿Para qué está pagando solo Para que esté parado ahí? Acá Acurruque hijo ¿Qué? Trabajar, trabajar Trabajar Acuímoslo ¿Qué? ¿Qué está pasando también? Porque yo le puedo decir a usted Ey, me metámosle Pero voy aquí Ajá, que va Eso me gusta Esos patrones Los que me gustan De los que se ponen al tiro Allí con uno Yo no tengo nada No estando enojado conmigo Pero bien Yo no voy a llevar con ella No me dijo que le trajera Porque venía enojado Por eso no me dijo No le pregunté si le traía comida Lo mejor Pero yo como una buena mujer Vaya traigo Me traigo Me traigo Porque si el día cambia Ya las cosas Ya las cosas ¿Y usted? Yo decía que no iba a venir ¿Tiene que ir a la casa mejor? No, pero ni cajiquera Eso le interesa con nuestro jugo No, pero yo cocí café Y tomé antes de venir No ando a necesidad Pero gracias Qué rico el desayuno El desayuno ¿Y usted por qué va a trabajar allá? Déjela a ella Tranquilo hombre Usted trabaja aquí Yo lo ando mandando No, pero ella viene a dejarme comida Trabaja Le digo No, pero ella viene a dejarme comida Como si usted no la quiere Como que a mí no me la quiere ¿Usted me dijo que no la quiere? Se give a la puerta Se give a la puerta Se desculpe Se desculpe Pero este Que le ando gritando A estos ratos Pero yo ando Alborito aquí y mandando Y yo Ella mandando A su cara Y aparte si no esté muy cerca de ella Si aprovecha No, mi le consigue otra señora Por eso si anda sacando pecho No, ni se hace Usted mejor se va para la casa Y mierda esa comida Yo no sé qué vino a hacer No sé qué viene a hacer ahí, ¿por qué? A dejarme comer, a dejarme comer, a ver qué es. Cuando usted me venga a decir que yo le venga a dejar desayuno, no voy a venir. No, cuando yo le diga, entonces va a venir. Pero cuando yo no le diga, usted no tiene que andar aquí, oiga. Porque cuando yo me preocupo por usted, usted no lo toma en cuenta. ¿Sabe qué? Usted deja también. ¿Sabe qué, Benita? Yo con gusto me comería. ¿Y usted qué se va a comer? Yo me lo voy a comer también allí. Míreme, usted váyanse para allá, que estos animales, son unos buitres complejos. Váyanse para allá, Benita. Yo no quiero usar la violencia porque en horas de trabajo yo respeto. Váyanseme para allá. Trabáje, pues. Trabáje. ¿Usted váyanse para la casa, Benita? Voy a trabajar solo porque... Deje de estarla tocando, usted también, hombre. Si no, me está tocando. No, y como yo veo demás, pues. Sí. ¿La verdad es que? Sí, eso quiere hoy, es un gran aprovechado. Y no me siento que no se me comería. Yo no le hago con la mujer, yo la comida si me la comiera y me la gana. Yo le compro, a él se le la puedo dar porque tiene más cara de hambre. Hola, doctor. Señora, señora don Luis. Voy a trabajar, ¿no? No, si querés lo mascamos entre los dos. Tienen unos granitos que le pican. Ay, pobrecita la verdad. Es que aquí hay bastantes hormiguelas. Sí, ¿es así? Hay bastantes hormiguelas. Me llaman hormiguelas, dije que le llaman, pero no las palas hormigas. Esa hormiguelas. Ah, bueno, ¿ustedes las conocen por hormiguelas? Hormiguelas. Sí, sí, dale la picada, eso. Ay, no. Cuando son unas arrancas, hacemos. Ajá. Arrancas, hacemos. Deja con más peor todavía. Es que suerte la mía. Te arrancamos, hacemos, ¿no? ¿Yunas? Así, 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 así. Sí, así, 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 así. ¿Ya hablan? Si no era ella, quizás, ¿verdad? Sí. ¿O sí? Ay, compárense, perdón. Ah, bueno. Bueno, la gracia a sus chistecitos ridículas. No, ahí cómo le voy a dar la gracia de ella. Yo no sé. Ay, yo también tengo un espejo. Yo voy a comprar uno para que se vean cómo son ustedes. Ay, Dios. Mire, yo en mi casa tengo miles de espejos. Como tiene un montón de tropezos, ¿verdad? Ah, yo tengo una casa, güey, ¿verdad? Yo tengo más de las personas en casa, güey, ¿verdad? De esas espejas, ¿verdad? De una casa. No, como uno que tiene... Le voy a comprar más de tropezos. Ay, bájale el volumen. A mí, Laurita, nadie me la va a ofender. Usted, a mí no me va a decir qué voy a hacer y qué no voy a hacer. Sí, porque respete, porque es una niña. Ah, pero mire, María. Ay, calaburita. Ni que mi papá, ni porque es platudo, tiene terrenos y todo. ¿Lo anda humillando a uno? Pero ni yo ando ahí. Pues sí, como que cree que no. Usted está perdiendo de espejo. Usted está perdiendo de espejo. ¿Y ella? A ver, ¿de qué va? Vamos a ver. No lo sabe. Ya sé claro quién voy a hacer y quién soy. No, que ella... No, lo dejó en la luna, bá. ¿Cómo le decían ese día? Estaba andando... Ah, el día que... Ah, sé que la golpearé. El día que le pegué, ¿a dices usted? Ay, sí, me pegó. ¿Por qué le di duro? Ay, sí, me pegó. Yo, ¿verdad? Y hay que fíjese que yo me controle bastante porque también yo no creo mucho en la violencia. Y dije yo... Ella, ya dije yo, no me va a aguantar ni el primer arrancón. ¿Por eso le fue? Yo era la que tenía miedo que me botaran la placa, pues. A ver, ¿quién se puede olvidar un montón de... Ay, ¿cómo cree que yo voy a caer una madrastra así? Es como lo decía usted, usted no quería caer en Carlitos, ¿no, usted? Ay, me siento mucho. Bien, dijo. Él no suya. Sueña alto, pues. Sí, como las personas así son sueños en altos sueños, nada más. Porque en realidad no creo que tenga tan mal gusto ahí su papá. No, no, no creo. Ustedes saben que los gustos, pero en mí creo que... No, no, yo no me voy a fijar en Carlitos. Mi respeto para Carlitos. Nunca le di a casa. Pero a mí se me aceptara como madrastra, ¿verdad? Ay, ¿cómo que no? Ay, 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 pero eso, eso para. ¿Qué? Así es con ella. Porque si hay que aceptarla, él no ella. O ella se va a casar con... No lo entendí. Es que ella es la... Es flash para decir las cosas. Ay, es que ella dice... Ay, es que ella habla, este... ¿Qué? Así, así. ¿En casera? ¿En casera? Pero si está ahí. Yo aquí mismo estoy. Ay, ya dije que ahí se está. Es que mujer más fastidiosa a usted. Y por cierto, no le han... Vanillan. ¿Y quién vino? Ella. Sí. Yo no dije que venía. Siempre me las encuentro. Pues sí, como la calle grande. Sí, pues sí. Que no pueden encontrar cosas mejorcitas. Y este no es de su papá. No va. No, creo que es como ella quizás no está bien enterada ¿Quién es la propia hija? La hija de don Carlos. La dueña. La dueña de todos los... La heredera. Ajá, de los terrenos. Sí, la heredera. Es ella. Ella es la propia dueña. ¿No es el dueño? Pero como es... Hasta la voz se le fue. No, así. No, pues sí. Él es el dueño, pero ¿quién es la que va a heredar todo eso? Somos las hijas. Las hijas están oyendo nosotras. No, usted. Tal vez la podemos ocupar porque nos lave la ropa. No, no, no. La otra cosa. ¿Qué? Ah, así. No, no veo que la pueden poner a lavar ropa. Que nos pinte las uñas. No, no, que... Que nos peguen las uñas. Ah, que nos saquen las crozatas. Las otras cuando las piernas. Las piernas. Las piernas. Yo creo que voy a ir a la escuela primero. ¿Por qué aprende a hablar? Ay, es que como ella no le haya sentido a nada. ¿Y cómo le vaya a sentido? Sí, pues sí. Ay, que los lave los piecitos cuando íbamos casada con una guita trilla. Ay, que los lave los pie Monafa. Ah, mira.